No te voy a perdonar Lo que pasó con Gabo fue algo personal El cambio que queremos es que Lorenzo no sea más el capitán No quiero tener nada que ver con vos No quiero vivir con vos y voy a ser tu amigo Me voy a vivir a México Pueden volver a confiar en mí como yo confío en todos ustedes ¿Están listos para hacer historia? Quiero que seas el nuevo 10 de las águilas Tomá Con esto ¿Vamos terminando con las águilas? Vamos a hacer con eso Soy hijo de Diego Guevara ¿Les guste o no les guste? Soy Ana Ana, encantado 11 Nueva temporada Estreno 20 de agosto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!